¡Buenas! ¡Qué risa la señora Francesca enamorada del señor Alonso! ¡Vamos a cerrar! ¡Ah, Manolo! ¿Qué pasó ayer? Ah, no sé, tú sabrás. Yo lo único que sé es que fui a buscarte y no te dejaron salir. Ah, ni falta que te hice. No, sí, sí me hiciste falta, te extrañé toda la noche. ¡Ah, sí! ¡Ah, no se notó nada! Monserrat, Monserrat, ¿qué pasa? ¡Ay, Manolo! ¡Ay, Manolo! ¡Ven, baila! ¡Mira cómo me muevo! ¡Ven, papi! ¿Me viste en las hoteles, González? ¡Claro que te vi! Bailando y disfrutando con esas jugadorazas. No, no son jugadorazas, son amigas de Pepe y Tito. Bueno, sí, es lo mismo. ¿Y todavía lo admites? ¿Qué tenías que estar bailando con esas resbalosas? ¿Acaso yo estoy pintada? Monserrat, tú me dejaste plantado. Porque la señora Francesca me quitó el permiso porque tenía una comida. Además, nuestro amor es secreto. Tú sabes que ella te odia. Sí, sí, lo sé. Bueno, pues ni modo. Igual. Debiste quedarte triste. Extrañándome. Pensando en mí, ¿no? Bailando con esas chicas enormes. No pasa nada con ella, Monserrat. Yo estoy feliz contigo. Manolo, Manolo, todo esto es demasiado para mí y creo que es mejor que dejemos las cosas aquí. Momento, me estás terminando, pero ni siquiera... No sé, no sé, no sé. Tengo que pensar, que ordenar mis ideas, que tomar decisiones. Bueno, si eso es lo que... Por favor, no insistas que vas a empeorar las cosas. Está bien. ¿Ves? Ni siquiera luchas por nuestro amor. No te importa. Me acabas de decir que me callo, Monserrat. ¡Qué decepción! ¡Qué decepción! ¿Ves que nuestro amor se está yendo a pique y no se está? Está bien, hablemos. ¿Qué te parece si te invito un helado? Claro. Típica del machista que quiere arreglar todo con un helado. ¿Sabes qué? Dejémoslo ahí. ¿Pero quién te entiende, Monserrat? ¡Ves! ¡Te rindes! ¡Qué pena, Manolo! ¡Qué pena! ¡Qué pena, Manolo! ¡Qué pena! ¡Ve cómo deja que me vaya! ¡No me sigas! No, no hay nada que hacer. ¡Qué pena! ¡Paciencia! 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 ¡Porque tú eres la dueña de mi amor! ¿Pasa algo? No, nada, nonita ¿Estás radiante? Lloro, lloro Mermulo, Monserrat Mermulo, ¿qué haces acá? La señora Frenchica no te puede ver, ni en mi entura Justamente, ella es la culpable de todas nuestras peleas Y vengo a acabar con eso y amistarme contigo No, 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 vete, vete, vete ¿Quién es, Monserrat? No, no, no es nadie, señora Frenchica No, 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 es mi tía Purita Que ha venido a visitar mi tía Purita Buenas, buenas Señora Francesca, he venido a comunicarle que Monserrat y yo estamos en una relación Entiendo No, ya no Nos peleamos Nos peleamos por su culpa, señora Francesca No, no por su culpa, sino por miedo, por escondernos Y quiero acabar con eso Quiero empezar las cosas bien Y darle a Monserrat El amor que se merece No, 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 por favor, ¿qué estás haciendo? Lo que esperan, dense un beso ¿Qué? Si tantos se quieren, ¿quién soy yo para oponerme? ¿Qué espectáculo tan bochornoso? Cállate, Nuno Nunca hay que poner obstáculos al amor Bien dicho, Nona Un momentito, pero ¿está pasando algo que yo no sé? Nada Ya te enterarás Si tú supieras todo lo que hay en mí Regresa pronto ¿Te regreso una fácil pero de ida? Uy, como pesa este carrito Hola ¿Qué tal? ¿Vas a la constructora? Te llevo ¿Vas a la constructora? Vamos, te jalo si quieres Sí, pero no es necesario Vamos, no me cuesta nada No, gracias Oye, 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 no muerdo por si acaso Ahora, lo que mordería es uno de tus sándwiches de lomo saltado ¿Tienes uno por ahí? Mal chiste, lo siento Sí, mal chiste, pero ya me habían advertido ¿Qué? ¿Qué te han dicho? Por si acaso las chicas en la constructora hablan, hablan Pero no les creas, es todo mentira Yo soy buena gente No me tengas miedo Yo no le tengo miedo a nada, señor Entonces sube pues, vamos, te jalo Sí, gracias ¿Te ayudo? Sí ¿Tienes bien? Sí Cuidado, pesa Sí, pesa No, 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 ¿qué haces? No voy a ir de chofer, ¿no? Perdón No, 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 no No, 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 no